¿Qué es la Perseverancia? Necesitaba mucha perseverancia para lograrlo, la verdad. Me parece muy bueno, hemos visto empresas nuevas, recién creadas, que están triunfando en la región. Ya hoy, ahora en estos premios están homenajeando también empresas de otras regiones. Ya se convirtió en un premio nacional y creo que es algo muy bueno hacer un alto en el camino y mirar quiénes están haciendo bien las cosas y destacarlo. ¡Gracias!